Te la has dejando guapa, ¿no? Mira que luego me tengo que ir a comprar al súper ¡Hola chicos! Yo soy Dego Y yo soy Lerón Vamos a hacer el vídeo de pintar a mi mamá ¡Hola! ¡Bien! ¿De qué me vas a pintar? De princesa y de hadas ¿De princesa y de hadas? Sí ¿Seguro? Sí ¿Y me vas a dejar guapa? Sí No sé Lerón, no sé si me voy a fiar de ti ¡Oh! ¡Qué es broma! ¿Seguro que me vas a pintar bonita? Sí Te pintaré con estrellas también ¿Con estrellas? Vale, pues entonces vamos a empezar a pintarnos Sí ¿Sí? Pero me has prometido que me vas a dejar guapa Guapísima ¿Guapísima vas a dejar? Sí, como una princesa ¡Oh! Vale Bueno, pues yo te voy a enseñar lo que tenemos por aquí ¿Vale? Mira Todos estos colores Son muy chulos Mira, esto es para los ojos Esto es para los labios Pero mira Hay otra sorpresa Vale Mira, mira, mira ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¿Has visto? ¿Y esto para qué sirve? Eso sirve para poner el maquillaje Vale, vale Aquí tenemos una brocha ¿Para qué es la brocha? Para, 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 para maquillarse Muy bien Para maquillarse Tenemos rímel de ojos Sí Es para que es así Así Uy, qué miedo me da, Sharon Tenemos tapa ojeras No sé ¿Para qué yo las tapa ojeras? Para tapar esto Que no se vean las ojeras de la mamá Vale Que como trabaja mucho tiene ojeras Tenemos un pintalabios Un pintalabios que se hace Muy bien Tenemos un lápiz de ojo negro Que, que, que sirve para que no sea guapa Y es para así Muy bien Y tenemos maquillaje Esto es para los labios No, no es para los labios No sé Esto sirve para que la piel se vea más oscurita Vale Con mejor color ¿Vale? Vale Tenemos colorete El colorete Lo haces así Y Muy bien Y tenemos Mira qué dilugio Esto no sé para qué sirve Esto sirve para peinar las pestañas Así Cuando me las pites con el rímel Me lo haces Y tenemos también Una cinta del pelo Es para ponerse así Au Es para ponerse así Porque es para que no se manche Perfecto Para que no me manche Entonces, bueno Vamos a ponerme la primero, ¿no? Sí Ya te la pongo Tú me la pones Sí Bueno, pero pónmela con cuidadito Espera, sí Madre mía Yo creo que la que está enviando A ver Ahí 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 Ya Ya está Ya está ¿Así me la vas a poner? Así, ¿no? ¿Cómo? Ay Espera, yo te ayudo Mira, esto se pone así ¿Vale? Y ahora Yo también me lo he puesto así Claro Y ahora se lo pone como una diadema ¿Vale? Y ahora ya tienes la cara despejada Para que me la puedas pintar ¿Vale? Bueno Pues lo primero que tenemos que hacer Es Me tienes que poner Tapa ojeras En los ojos Entonces eso lo abres Ahora le das una vueltecita así Para que salga Muy bien Ya está Ya está Ya está Y ahora me pintas esto Y luego me lo tienes que esparcir Con los deditos ¿Vale? Vale Venga No te pases, ¿eh? Bueno, que ya tiene, ¿no? Sí Avalad por el otro lado ¿Ya? Sí Vale 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 Ahora me lo tienes que difuminar, Jerón Con el dedito Así ¿Cómo? Con el dedito Así Me lo tienes que difuminar, ¿vale? Difumínamelo Muy bien Muy bien ¿Qué estás haciendo? Difuminar, te lo mames Muy bien ¿Estoy guapa? Sí Vale Ahora Mira, me tienes que poner maquillaje ¿A dónde? En la cara Mira Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por todos los lados Te pones un poquito en el dedo Mira Te pones así un poquito en el dedo No lo metas Así Y me va pintando la cara Así como un indio Vale Por aquí Pelotitos Pelotitos Por más Ya está Vale Ahora me lo tienes que esparcir con esto Me lo tienes que difuminar con esto ¿Vale? Ah Que no me queden pegotes, ¿vale? ¿Esto te duele mucho? No, no duele Pero déjame guapa, ¿eh? Sí Te dejaré ¡Uh! Menos mal que lo has cogido Pues mírame bien Me tienes que pintar por toda la cara Muy bien ¿Cómo voy quedando, Yerón? Guapísima ¿Sí? Sí Pues el ojo también, ¿eh? Sí Pues oí, Yerón Ya está ¿Ya está? Vale Ahora que toca Ahora toca pintarme la sombra de ojos, ¿no? Sí, la sombra de ojos es esto No, eso no es No Primero la sombra de ojos es esto Elige un color ¿Qué color te gusta para la mamá? Este ¿Cuál? ¿Ese? ¿El lila? Sí Pues venga Moja en el lila Y ahora le tienes que pintar a la mamá en el párpado Este es el párpado Sí ¡Uy! Esa es la ceja Aquí En el párpado Estarás dejando guapa, ¿no? Mira que luego me tengo que ir a comprar al súper Ya está Vale Ahora me tienes que pintar con el lápiz negro ¿Este? Sí ¿Alguna? Pues me tienes que hacer la raya del ojo por aquí Vale Despacito, ¿eh? No me lo claves Yerón Ay, Dios mío Yerón Ya está Guapísima Guapísima, ¿me has dejado? Sí Sí ¿Sí? ¿Y por aquí abajo me has pintado la rayita de abajo? Ay, ay A mí me gusta la rayita de abajo Pero que me quede bonita, ¿eh? Si el techo es tu A ver Ahora tocan las pestañas de negra El rímel ¿El rímel es esto? No No Esto Eso es el rímel Y me tienes que pintar los pelitos estos de aquí Vale ¿Vale? A ver, con cuidado, ¿eh? Con cuidado Ay, Dios Los pelitos, Yerón No la carne Yerón Los pelos ¿Esto? No Esto Las pestañas ¿Esto? Ay, Dios mío Yerón Que me tengo que ir a comprar, ¿eh? Y te tengo que dejar como una princesa para que vayas guapa Hombre, claro ¿Ya está pintado? Sí Vale ¿Calta algo? Sí, la otra, la otra ¿La otra? Madre mía, madre mía, chicos ¿Cómo lo va haciendo Yerón? ¿Me va dejando guapa? ¿Qué? Ahora me tienes que poner colorete Mira, ¿ves todos estos de aquí? Sí Pues con esto Y me pones colorete Aprieta bien aquí el polvito Más guapa Mami, parece como un sello Un sello Pero lo parece ¿Eh? Mamá, ¿eh? Pero el ojo El ojo no me pongas colorete Cállate Que te estoy haciendo esto Tienes que ser más delicado, ¿eh? Pero que la cara de la mamá no es una pared Ya está La cara del pintalabios Ay, no me has hecho No me has rizado las pestañas Claro, me tienes que rizar las pestañas Para que sean muy largas Qué miedo me da No sé si yo si eso me lo vas a hacer Ay, me ha pizcado, ¿vieron? Ay, no tú Ya está ¿Están bonitas? ¿Sí? ¿Ahora qué falta? El pintalabios El pintalabios, claro Mira, todo esto Son pintalabios Vale ¿Hay más rojos? No ¿Y necesitas todo este rojo? Sí, ay ¿Qué tal? Bien Como una princesa ¿Como una princesa? Sí No sé yo, ¿eh? No estoy muy segura, hijo Ay No te salgas, ¿eh? De la línea ¿Vale? Ya está ¿Ya está? Sí ¿Ya está, ya está? Sí ¿Estoy guapa? ¿Tú crees que puedo salir así a la calle, hijo? Sí ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora ya está ¿No? Ahora me veo, ¿no? A ver cómo me ha dejado mi hijo ¿Qué tal os parece, chicos? Estoy guapa ¿Me puedo ver ya? Sí A ver Llero, me has engañado Llero, me has mentido A la mamá no se le miente Me has dicho que me ibas a dejar como una princesa Vale, te falta el gorro, mamá ¿Qué gorro? Pero mira qué cara, hijo ¿Qué has hecho? Si padezco el yo amigo ese ¿Y tú quieres que yo vaya hacia el super? Sí Yo no voy hacia el super, Llero, lo siento, hijo Pues vale, te pintaré como una princesa No, te llamas pintar como una princesa Ahora te falta algo ¿Qué me falta? Esto Más todavía, pero si me has puesto mucho Mira, mira qué pedazo, pegote de colores Mami, también falta este Ay, también falta este Yo creo que nos falta, hijo Sí, sí, falta Abrelo Ay, madre Pero que ya voy muy colorado, Llero Sí, que ahora te prometí que te dores Sí No me fío de ti Sí Ahí Ay, qué guapa Qué guapa Me falta más Pero ya, yo creo que ya está, Llero Ya está Con ese pintalabios ¿Qué? ¿Me vas a dejar como un pintalabios así? Sí Pues no ¿No le das un beso a la mamá? ¿Solo? Pero no estoy guapa Está guapa, pero... ¿Pero qué? Me limpiaré eso No, ahora tú tienes que cerrar los ojos Ven, acércate Ven, acércate Chicos, ¿qué os parece? ¿Cómo me ha dejado Llero? Bien Yo no me acabo de ver muy princesa, ¿eh? Sí Ay, Dios Las estrellas Me las he olvidado Las estrellas ¿Las estrellas? ¿Con eso me lo vas a hacer? Sí ¿Y las estrellas para qué son, Llero? Para que estés guapa Pero no estaba guapa ya ¿Cómo te faltan las estrellas? Llero, me parece a mí que me estás haciendo un cuadro en la cara, ¿eh, hijo? No me gusta nada esa risa Ay, Llero, por ahí también ¿Y por aquí qué? ¿Por aquí no tengo estrellas? Hoy 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 Ay, madre Ay, madre ¿Ya está? ¿Ya está? Sí Bueno, entonces, ¿tú crees que he quedado guapa, no? Sí Chicos, ¿cómo creéis que he quedado? Estoy lista para ir a comprar al supermercado A ver Ay, Dios mío, Llero ¿Qué es lo que más he hecho? Yo así no puedo salir a la calle, hijo Pero tú te has querido vengar de mí, ¿no? ¿Qué te he hecho yo? ¿Para que me dejes así, Llero? ¿Esto? Estoy en carnaval, hijo Pero tú, ¿qué princesa has visto pintada así, cariño? Pues no sé yo, ¿eh? No sé yo Si me voy a atrever a salir así a la calle Pero a ver A ver si quitándome la cinta, ¿eh? Y dejándome el pelico suelto Estoy un poco más decente No sé ¿Qué os parece? Guapísima, ahora guapísima Guapísima Bueno, chicos Ya habéis visto Qué princesa me ha hecho mi hijo Estoy, vamos Ideal Ideal, ideal Me ha dejado Vamos a enseñárselo a papá Vale, ahora se lo vamos a enseñar ¿Tú crees que le va a gustar a papi? Sí Sí ¿Crees que me dará muchos besitos porque estoy muy guapa? Sí Bueno, chicos Este ha sido el vídeo de hoy Si os ha gustado, ya sabéis Dadle muchos likes Compartid con todo el mundo ¡Suscribiros! ¡Chao, chao! Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Y bueno, amigos Antes de terminar Vamos a mandar los 25 saludos del vídeo del pañal Un besazo para Mélanie Peinado Moyano Paola Alcalá Valentina Iriusta Kata Meri Miguel Álava Álava Carolistas por siempre Daniela Valder Isabela Ortiz María de la Paz Vargas Jiménez Un besazo para Danay Valentina Leonor Pérez Cruces Nebulus Pakistán Elías Bechtit Laura Menguald Janet González Medina LaloGamer7192YouTuber Un besazo para Victoria Ortiz Josefina Basilín María Fernández Yasumi Dayana Desde el Perú Y aprovecho para mandar Un super besazo Para toda la gente Que nos ve desde el Perú Un saludo para Gene Martínez Valentina Valdés Daniela Carbune Y por último Un besazo para Mireia ZF Un besazo para todos, chicos